En el Valle Calchaquí La luna salía a buscar el duende del nuevo lino Y el sol en el megalón enciende la luz del vino Y el sol en el megalón enciende la luz del vino Acaso por ser mujer el brujo nacer en acta Y vuelvo por un querer que mata y que me desata Y tengo estrella, ilusión y un querer Encanta mi corazón Morena al oscurecer y rubia sobre la arena Mientras habla una mujer, encafa la pena y penas A veces salgo a cantar con el resto que me queda Y me vuelve a comijar el poncho de la Alameda Y me vuelve a comijar el poncho de la Alameda Acaso por ser mujer embrujo la serenata Y vuelvo por un querer que me anda y que me desata Y ya una estrella, ilusión y un querer Encanta mi corazón Ciencias de la Alameda